Va a ser este, este es el bolito A ver como queda, es un pepper california Ya desperto las abejas usted ya, en el panel de abejas ahí Antes aquí había un muro no? Ahí había una barda Están bien dormiditas las cabrones, no me salen ahorita Pero este no es California Pepper Este es un... No, yo no te dije, el otro Es un carro El otro No, el otro Si Este es con qué? Un pirospolio? Este es un árbol de zanahoria Pero este te lo vas a quitarle un 70 60 60 ¿Cómo no subimos? ¿Qué cosa es? Es un más frío Arriba No se tendré Lo sé ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué爺cese, Juanito! ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice? Vamos a ver el corte De afuera se está viendo bien redondito Ahí quedó el arbol No se apura el ramero ¿Y sabes que hace una cosa mía? Yo hablo Si habla yo sé que habla Tiene boca Juanito Tu hablas yo hablo Ellos hablan Aquí está de este lado A ver aquí de este lado Que chulado Una belleza Ahí estamos Ahí quedó una chulada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está